Bueno, aquí estamos en Morelia, México, presentando nuestro primer concurso de cementerios y templos. La verdad que nos cuesta mucho trabajar por la emoción, porque aquí vemos sepulcros que están siendo adornados por las familias. El primero, el 2 de noviembre, se convocan las familias que vienen a arreglar con flores, que vienen a hacer ofrendas. Y comparten todo el día y toda la noche, como también podemos ver que en otros cementerios de aquí, de los alrededores de Morelia, en otros pueblos rurales, han estado toda la noche velando por sus antepasados, por sus muertos. Y bueno, de algún modo, con este concurso en nuestro país, en Argentina, queremos no solo promover la difusión del patrimonio funerario artístico, sino tal vez, a partir de esta experiencia mexicana, compartir y promover una experiencia más profunda, que es volver a recuperar el culto a nuestros antepasados, que creo que en Argentina los hemos perdido, los hemos abandonado. La mayoría de nuestras familias en Argentina ya casi ni hacen velorio. Después de la muerte, ni hay velorio, cremación y al olvido. Y México, en ese sentido, es un ejemplo para nosotros, porque recordar a nuestros muertos es también recordar lo que nosotros somos. Y entonces es impresionante ver cómo adornan las tumbas de los niños fallecidos, de los angelitos, de los niños que han fallecido antes de nacer. Mientras nosotros tenemos leyes que promueven el aborto, aquí hacen homenajes a niños antes de nacer en el vientre. Tanto tenemos que aprender de México y tanto nos cuesta trabajar porque nos emocionamos. Nos emocionamos y nos parece que los mexicanos no lloran ante la muerte. No lloran los mexicanos ante la muerte. A mí se me caen las lágrimas cuando veo tumbas de niños, cuando veo estos homenajes que les están haciendo las familias con tanto amor. Cuando hablamos con campesinos y de repente nos hablan mejor que el mejor antropólogo. Un campesino mexicano tiene ideas que superan a cualquiera que tenga un doctorado en antropología en Harvard. Eso es lo que nos impresiona de la experiencia de Morelia de México y que estamos tan agradecidos a la red iberoamericana de cementerios patrimoniales que nos hayan traído hasta aquí, a nuestros jurados que hemos compartido con algunos de ellos aquí jornadas. Y bueno, el agradecimiento también a la Universidad Michoacana por tanto tiempo compartido y por todas las experiencias que hemos vivido. Entonces, a presentarse en el concurso de cementerios y templos que tenemos que rescatar el patrimonio funerario de nuestro país y también rescatar la memoria de nuestros antepasados.